Se presentó una situación en una barbería en Villavásquez. Todos pensamos que estas prácticas ya estaban erradicadas y que estaban superadas desde aquellas administraciones ochentosas de la autoridad, tanto coercitiva como judicial. Hoy nos ponemos de frente a la barbería de Villavásquez. Armar expedientes, trompos y vueltas, algo se supone superado de administraciones ochentosas, ha estado más presente que el sol cuando sale cada día. Yo estaba pagando 35 mil pesos semanal. ¿Semanal? Y tengo los barrios, yo no estoy trabajando. ¿Por qué? ¿Usted piensa que ellos te están quitando del medio? ¿Por no pagarles? Porque ellos quieren que yo abra la manga. Ellos quieren que yo ponga el punto otra vez. Quedando evidenciado según un video las actuaciones de mala fe, con fines no confesados, por una fiscal de Villavásquez y agentes de la DNCD, que la acompañaron a hacer un allanamiento a una barbería. Ahí llega Pichado. Miren ahí en ese momento cuando él pasa. Miren la caja de Póforo como cayó en los pies. Miren como Pichado entra a la barbería, al baño y miren, de allá para acá miren como viene. Y en el zafacón de la barbería miren como deja caer una bolsa de cocaína con 5 gramos. El video lo dice todo. Lanzaron drogas a los zafacones para justificar su acción. Y quien se supone es imparcial para asegurar que se cumpla la ley, a verdad de quien armó el asunto, era una cómplice. Está Elisén Núñez, la fiscal, y la gente de la DNCD, y el Pichado estaba ahí también. Ellos me dicen a mí, yo tengo una caja de Póforo y cuando estaba aquí, yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas a recortar que nosotros cuando lleguemos vamos a poner más drogas en los zafacones para que tú se la tires a Odabé. Entonces cuando yo salgo para la barbería, que él me está recortando, ellos retiraron, yo tuve que subirte la caja para que no me agarren con ella, y ellos se trataron de poner más en los zafacones. Los afectados no cogieron esa, y por suerte estaban preparados para que las cámaras fueran su seguro de vida, ante hechos tan desafortunados y de actuación ilegítima. Yo quiero que todas las autoridades competentes se hagan cargo de este caso, porque aquí en este pueblo, de un tiempo para acá, hace unos años para acá, desde que llegó esa magistrada, Lice Núñez, se han estado cometiendo mucha injusticia aquí con la juventud, se han tronchado muchos caminos, aquí hay muchos casos de drogas que están oscuros. Los artistas se unieron a la ola del reclamo, alzando su voz en contra de esa situación, incluso algunos de quienes el rumor público se indican como polvorientamente amigables. Saneal, saneal, la institución, que las cosas como estas ya no ocurran, porque lo que está pasando es que antes no había mucha tangresión, la gente no se enteraba de todas las cosas, pero ahora hay un celular y una cámara en todos lados. Los memes han copado las redes, y muchos recrean en broma una situación tan seria, que es algo común en barrios hambreados y de emboceros. ¡Tiro con paquetitos! ¡Tiro con paquetitos! ¡Tiro con paquetitos! ¡Tiro con paquetitos! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Esto no es mío! 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 ¡Tiro con paquetitos! ¡No entendí eso! ¡No lo entendí, Julio Clemente! ¡No lo entendí! Ahí nos vimos la DNCR tirando paqueticos y otro que tira, pero mucha información es el compañero Rukin, a ver qué trae en nuestras redes. ¡Madre mía, Julio! ¡De frente! ¡Qué bien te quedó! ¡Ruskin, háblame! ¡Te escucho, hermano! ¡Te escucho! Muy honrado de pertenecer a este equipo porque ustedes se han dado cuenta de que esto ocurrió recientemente y ya el compañero Julio planificar y lograr un trabajo así, tan rápido, tan, ¿verdad? Consistente con lo que está pasando en el país en la actualidad, tan actual. ¡Excelente, compañero! ¡Muchísimas gracias! Porque aparte de lo serio de la cosa, no lo disfrutamos mucho en broma, ¿verdad? ¡Claro que sí!